...segura en la emergencia, y aunque su muerte no considerada coincide, nadie ha respondido por él, como les cuenta la negociación. Mira peleándose por sacar a la perra. ¡Dejen la par, déjenla descansar! ¡Sí, chistar! No la dejas descansar, la pobre. ¡Pobrecita la moana, chistar! ¡No! ¡Déjala ya, Jan! ¡Déjala, déjala ya! ¡Tú también, Giancarlo! ¡Ya déjala! ¡Es un perra! ¡Somos de ella! Ellas dijeron en India, California. ¡Mira, van a quemar la cage! ¡Déjala que la agarre! ¡Ya déjala! Mira, pero mira, también hazle a la otra, ¿entendés? ¡No, no, no, no! ¡Que nos den el mani pa' atrás ya! ¡Déjala dormir un ratito nada más!